hola qué tal bienvenidos mi nombre es pablo ferreira y desde buenos aires argentina esto es de billones hoy vamos a estar hablando sobre dogecoin qué está pasando con dogecoin con esta moneda que ha reventado más del 150% en las últimas 24 horas que está ligada a lo que está sucediendo con game stop bueno hay mucha información para compartir con ustedes estaremos viendo la red de facebook porque ya comienza a moverse la testnet de la red de facebook esta moneda estable además estaremos viendo que lo que está pasando con el precio de bitcoin la dominancia de bitcoin la capitalización de mercado de las monedas alternativas que no para de crecer en las últimas 24 horas y por sobre todas las cosas estaremos hablando sobre grace case hace días atrás y nunca dejamos de hablar de la compra sistemática que sigue haciendo sobre bitcoin pero hoy te voy a estar dando alguna otra información que tiene que ver con grace case chicos y chicas quédense ahí porque hay importantísimas informaciones de grace case que tienen que ver con aquellos proyectos que está incluyendo dentro de sus nuevos fideicomisos hablábamos días atrás sobre chile sobre bat sobre otras criptos bueno ahora suman nuevamente grayscale está sumando otras monedas alternativas a su fideicomiso en delaware esto quiere decir que si llegan a entrar en vigencia si son puesta a disposición de los inversores institucionales se van a disparar en su valor y es muy importante que vos las conozcas porque quizás la tenés 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 hada bueno quedate ahí porque si vos la tenés obviamente vas a verte beneficiado en en la suba porque el fomo es así chicos principalmente si lo maneja la principal compañía de inversión más grande del mundo como es grace case así que hay muchísima información para compartir con ustedes mucha que vamos a estar compartiendo hoy y bueno si todavía no lo hiciste suscribirte a nuestro canal activa la campanita ahí tenés el botón para suscribirte activa la campanita para que youtube te avise cuando subimos nuevos vídeos no te olvides algo muy importante seguirnos en twitter ahí en la descripción del vídeo te vas a encontrar con el link para sumarte a nuestra cuenta de twitter instagram nuestro grupo que tenemos también estamos en instagram como te dije recién y telegram el grupo de telegram pero por sobre todas las cosas para estar informado al instante lo que pasa en twitter vamos a meternos ya dentro de las informaciones vamos a ir principalmente y rápido lo vamos a ver cómo está el precio de bitcoin luego de haber caído sobre en el día de ayer sobre los 29 mil 200 dólares habrá encontrado el soporte habrá encontrado el soporte o no lo encontró veremos cómo cómo se mueve el mercado en los próximos días ahora lo tenemos en 32 mil dólares vamos a ir rápidamente a la dominancia de bitcoin que si nosotros seguimos remarcando lo que ya habíamos hablado nos encontramos en este momento en 63 puntos 31 puntos acá no tiene que romperse esta línea de soporte porque de suceder esto podríamos obviamente tener un retroceso fuerte hacia el 5 a los 50 puntos o hasta los 37 puntos en el caso de la dominancia de bitcoin que eso alteraría obviamente el mercado de las alcohol y así haría que se disparen las monedas alternativas bien es algo que muchos estamos esperando pero ahí siguiendo de cerca la dominancia de bitcoin en el mercado de las criptomonedas por otro lado rápidamente vamos a ver cómo se está comportando la capitalización de mercado de las monedas alternativas 346 mil millones de dólares en cuanto a la capitalización de las alcohol acá lo tenemos en este preciso momento hoy hemos visto en relación a las últimas 24 horas como las alcohol se han recuperado han tenido una mejora en su valor y esto tiene que ver con que se sostiene el precio de etéreo y hay algo muy importante chicos que no te suelen decir que te lo voy a decir es que si se llega a despegar si se llega a despegar etéreo de bitcoin si sigue si llega a darse una subida fuerte en el precio de etéreo y bitcoin mantiene una lateralización no eso va a hacer que las monedas alternativas que trabajan principalmente con la tecnología de etéreo se vean beneficiadas ya sea en bitcoin y también en en el par dólar eso es muy muy importante que superen en lo que respecta al par bitcoin para ganar mayor cantidad de satoshis si uno quisiera trasladar la alcone a bitcoin y también en el caso del dólar obviamente pero lo principal es aumentar la cantidad de satoshis verdad así que vamos a ver qué le sucede con el mercado y si etéreo sigue su camino al cista que es lo que estamos aguardando bien vemos el precio de bitcoin si mantenemos la gráfica de ayer cómo se ha recuperado de los 29 29 mil 200 ahora sobre los 32 mil 200 dólares una resistencia un soporte fuerte sobre los 27 mil después los 24 mil y algo que no creo que llegue a los 20 mil porque obviamente hay fundamentales muy fuertes si bien claro todo depende del análisis técnico y de los fundamentales de las noticias positivas o negativas que pueda ocurrir en el mercado pero también es algo que de suceder deberían ser totalmente una catástrofe o un apocalipsis momentáneo en el mundo cripto porque después si nosotros vemos la gráfica histórica vemos que bitcoin siempre fue en su vida aunque con sus correcciones vamos a meternos iba a ir a lo de facebook pero voy a meterme ya de lleno en lo que hemos escuchado durante las últimas 24 horas que es game stop lo hemos visto en twitter pero a reventar me parece que es algo importante sigan la cuenta de twitter de debilions ahí en la descripción del vídeo te vas a encontrar con el link para estar bien al tanto de lo sucede porque muchas cosas pasan en tiempo real y es muy importante que tengas una cuenta de twitter bueno que es que en stop la empresa de ventas de videojuegos que se valoriza un 400 por ciento una empresa de venta de videojuegos y game stop bien ya responde a esa pregunta lo vamos a ir al desarrollo e dice game stop es una compañía estadounidense que se dedica a la venta minorista de videojuegos que en las últimas semanas ha causado furor el wall street esto es para seguirlo y vemos como como cada vez más la gente se va metiendo en wall street va interpretando qué es lo que pasa en el mercado tradicional qué es lo que pasa y cómo influye también el mercado de las criptomonedas dice al parecer los usuarios de un foro de reddit la red social reddit llamado wall street beat contribuyeron al aumento de las acciones de esta compañía explicaron que miles de usuarios de este foro de reddit que en su mayoría son inversionistas minoristas amateu que utilizan la plataforma de trading se pusieron de acuerdo para comprar acciones en masa miren como un grupo que se conforma en una red social se ponen de acuerdo y sistemáticamente compran acciones de esta compañía y hace que se dispare totalmente modificando el esquema tradicional de wall street bien esto generó que su precio de game stop de esta empresa aumentará más del 170 por ciento en tan sólo 72 horas algo que contradijo a los expertos de wall street que preveían una caída de las acciones la movida de este foro fue tan efectiva que las acciones que iniciaron el año a 17 dólares alcanzaron una cotización de los 160 dólares esto es muy muy importante principalmente para comprender que la acción colectiva mueve montañas que la acción colectiva puede ponerle fin a un sistema tradicional los imaginen que los analistas decían no esta acción va a seguir cayendo va a seguir perdiendo dinero y que hicieron miles de jóvenes amateo en un foro de reddit se ponen de acuerdo y compran acciones de la compañía claro la bombean la venden y la acción va a volver a caer eso es obvio y no está mal son las reglas del mercado si no lo hace uno lo hace otro pero como estos jóvenes de una red social le demostraron al mercado tradicional mirá nosotros nos ponemos de acuerdo y podemos terminar con tu parte del mercado no de alguna forma llamarle verdad esto es muy muy importante porque también tenemos que tener en cuenta otra de las cosas que sucedieron a raíz de esta de esta acción colectiva que es uno de los editores w sb chairman que es uno de los editores también de este de este grupo de reddit dijo ha estado 2 coin alguna vez a un dólar y esto que generó que colectivamente todos comenzaran a hablar sobre 2 coino 2 que hoy se vuelve vertical cuando el presidente de wall street beat pregunta sobre dos con simplemente una persona que mueve mueve masas y que tiene una cuenta de twitter con muchos seguidores pregunta simplemente sobre dos con eso genera una compra masiva en el mercado dice después de la bomba de tick tock el año pasado 2 coin ahora aparentemente está siendo bombeada por otra comunidad en línea esta vez podría estar relacionado con subreddit wall street beat que tiene 4.6 millones de usuarios aproximadamente 2 millones en el día de ayer el crecimiento fue el responsable de la bomba de game stop este mes y que ahora tuiteó simplemente hizo un tweet ha estado 2 coin alguna vez en un dólar y eso obviamente generó una reacción en el mercado e hizo que el precio de dos coin en las últimas 24 horas se dispare 122 por ciento si te gustó la información hasta ahora dale like y no te olvides ahí al botoncito like de ahí que nos está ayudando muchísimo a seguir creciendo ahí tenemos dos con de acuerdo a lo que a la métrica de coin gecko vemos que ha tenido una subida del ciento 22 por ciento en las últimas 24 horas se acerca a los dos centavos está muy muy cerca si nosotros vemos está un 24 por ciento bajo en lo que respecta a las últimas 24 a las últimas a su máximo histórico 0,2 centavos y medio fue el 28 de enero del año 2021 esto tuvo que ver con elon más no lo que fue la 28 de enero es ahora qué mentira estoy diciendo bien o sea que obtuvo hace muy poquitos tiempos su máximo histórico mira es algo que no lo creía pero está sucediendo así que esto es muy importante ahora ojo con este tweet ojo con este tweet porque dice dos con llegará a un dólar alguna vez claro todo es posible en el mercado cripto pero también es cierto que para poder dos con tener una una capitalización de un alcanzar un dólar tiene que tener una capitalización realmente muy pero muy pero muy pero muy alta no la voy a sacar ahora a grosso modo pero imaginen que tendría que lo que tendría que superar dos coin para obtener ese valor de un dólar no y otra cosa muy importante chicos lo que estamos viendo en el mercado es un fomo absoluto no que surge desde una red social que ha impulsado el precio pero este ciento veintidós por ciento también tiene que corregir y el precio va a caer chicos atención no es que salgan no van a salir ahora al mercado a comprar un activo cuando tiene una subida de un ciento veintidós por ciento no seamos locos ojo eh no te van a decir bueno yo quiero comprar ahora porque va a seguir subiendo tranquilos eh tranquilos que dos coin ya lo hemos visto con elon más y lo hemos visto con diferentes youtuber influencer páginas de noticias que están bombeando el precio de dos coin atención no se van a comer esto porque va a corregir quizás pueda llegar a tener un poco más de su vida pero tienen que encontrarse con una corrección en el precio de dos coin no solamente dos coin esto sucede en todos los activos bitcoin alcanzó los 42 mil dólares y después tuvo una corrección sobre los 28 mil y podemos esperar una corrección mucho más fuerte entonces no seamos locos en entrar al mercado de lleno a comprar a dos coin con ciento veintidós por ciento de su vida en las últimas 24 horas ojo en lo que va de un año tiene seiscientos setenta y ocho por ciento de su vida y un trescientos por ciento en lo que respecta al último mes así que atención clara ojo cada uno puede tomar la decisión que quiera a la hora de invertir claro uno es dueño de su dinero simplemente yo te estoy contando algo que lo que puede llegar a ocurrir hay que ser prudente a la hora de invertir nos vamos a otra noticia bien te gustó la información hasta ahora te gustó está buena hoy hay buena información por lo menos en mi caso me gusta entretenida así que si te gustó dale like al vídeo ahora tomate un segundo y decime a ver tomate un segundo y deja un comentario ahora en la casilla de comentarios compraste dos coin realmente decime compraste dos coin o no compraste dos coin o ya compraste anteriormente tenés dos coin en este preciso momento dale deja un comentario que te quiero leer a ver quiénes son los que están comprando o los que ya compraron dos coin bien vamos ahora a otra de las noticias que tiene que ver con facebook facebook 10 test net bien de facebook alcanza 50 millones de transacciones y a mí me parece que no sirve porque porque bien hablamos de 50 millones de transacciones ok bien lo que es la red bien de facebook que está previsto su lanzamiento para este año bien ahora la red de prueba para ti en el proyecto de moneda estable respaldado por facebook alcanzó más de 50 millones de transacciones el desarrollo se produce poco más de un mes de que bien cambiara su nombre del antiguo proyecto libres recuerdan hace un par de años y que ahora se llama indien bien bien en este caso bien es una moneda estable un tipo de criptomoneda vinculada a una base de 1 a 1 con la moneda fiduciaria tiene como objetivo interrumpir el mercado de pagos tradicional con sus características de liquidación rápida escalable y de tarifas bajas está dirigido por la asociación bien y un consorcio de otras empresas otros miembros como como el intercambio de criptografía con base y el gigante de viajes compartidos uber que obviamente que si están ellos dentro de esta asociación de trabajando juntos obviamente no sería nada descabellado que con 10 en un futuro puedas utilizarlo como un método de pago para quienes utilizamos uber bien o sea bien es un proyecto de moneda estable vinculado con las monedas fiat bien uno a uno una stable coin los datos muestran que la red de prueba de bien opera en un rendimiento promedio de tres transacciones por segundo es nada nada 50.000 transacciones casi por segundo genera visa bien para tener una una idea tres transacciones genera al 10 si bien suena rápido es que mucho más lento que las transacciones de bitcoin bitcoin tiene entre cuatro y seis transacciones por segundo en 4.6 en este caso pero eso depende y ethereum tiene 15 transacciones por segundo y mucho más lento de la velocidad de otras cadenas de bloques como la de solana que tiene 65.000 transacciones por segundo sin embargo es posible que diem no esté funcionando cerca de su capacidad claro pero hay que tener en cuenta que hoy solamente son tres transacciones por segundo que facebook tiene más de 3600 millones de usuarios y que muchos de ellos obviamente whatsapp utilizan whatsapp utilizan instagram utiliza messenger que son empresas que del que forman parte de facebook son empresas de las cuales facebook las compró y que posiblemente estas mismas compañías whatsapp instagram facebook o sea messenger van a poder utilizar a diem como método de pago pero si no mejora la cantidad de transacciones por segundo que tiene que imagino que va a tener muchas más porque están en una red de prueba obviamente va a tener dificultades como también hoy la tiene la red de bitcoin o la congestión en la red de bitcoin con la congestión en la red de etéreo verdad por un tema de escalabilidad bien vamos a ir a otra de las noticias y esta es la noticia del día es la noticia del día porque me encanta me encanta me encanta dale like al vídeo mientras todo un poquito de agua tengo muchas luces son tres luces muy fuertes y que me generan bastante calor al margen de que son frías generan bastante calor bien y tengo que tomar agua atención atención porque estás en la página de miami el gobierno de miami esta es la página oficial del gobierno de miami un una ciudad hermosa de eeuu con mucha playa y visitada por millones y millones de personas de todo el mundo que gastan que gastan mucho mucho dinero y obviamente en miami está a favor de bitcoin ya lo habíamos hablado anteriormente de forma exclusiva y ahora vamos a ver qué es lo que dice el gobierno de miami en su página oficial da a conocer el libro blanco de bitcoin la biblia y que todos tienen que leer dicen la ciudad de miami está dedicada y decidida perdón no dedicada como estamos hoy en la ciudad de miami está dedicada a convertirse en una ciudad modelo del siglo 21 creemos que eso significa adoptar y apoyar tecnologías disruptivas que desafían los estatus el status quo y mejoran la forma que interactuamos entre nosotros bitcoin la red financiera descentralizada que permite a las personas de todo el mundo almacenar y enviar valor entre sí sin agentes intermediarios como bancos o procesadores de pagos en una es una tecnología que creemos que transformará el mundo chicos esto lo está diciendo un gobierno lo está diciendo el gobierno de miami esto es muy importante porque lo hacen público dice la ciudad de miami está explorando activamente cómo podemos utilizar mejor bitcoin y tecnologías relacionadas está comprometida a apoyar y atraer empresas y emprendedores que innoven en el espacio esto es importantísimo toman la dimensión de lo que es que un gobierno municipal como es este caso de en el caso de miami pero un gobierno tan importante como es florida para los estados unidos y la cantidad de turistas que visitan diariamente la ciudad de miami que estos turistas pueden transformarse en usuarios de bitcoin porque claro si el gobierno de miami llega a impulsar y generar de que los negocios acepten bitcoin de que los comercios todos utilicen bitcoin como método de pago esto nos va a permitir a todos utilizar nuestros dispositivos móviles como bancos y recuerden principalmente para quienes vivimos en argentina y en diferentes países de américa latina que estamos imposibilitados de acceder a la compra de moneda extranjera como es el dólar en argentina es muy difícil acceder a la compra de dólares más de 200 dólares en muchos casos no se permiten porque muchos de los nuestros usuarios hasta no podemos acceder al dólar a cero dólar cero dólar no solamente algunos que pueden acceder a 200 dólares sino muchos directamente están fuera de la compra del dólar entonces entonces es muy importante que ciudades turísticas tan grandes como miami puedan aceptar a bitcoin como método de pago porque porque nosotros podríamos viajar directamente desde nuestro país sin tener que llevar una carga tan alta de dólares porque porque podríamos pagar con nuestro teléfono pero además miami tiene un montón un montón de cajeros automáticos de bitcoin en la cual nosotros podemos ir con yo lo he hecho en diferentes localidades tanto en miami lo he hecho en nueva york de ir con mi teléfono y directamente retirar dólares a través de cajeros automáticos de bitcoin claro tienen diferentes comisiones comisiones del 2 por ciento del 3 por ciento del 5 por ciento pero claro no estás imposibilitado de acceder a la moneda extranjera de alguna forma se te permite acceder al dólar y poder vacacionar sin que tener un diferente regulador que te está soplando la cabeza bien se entiende lo que quiero decir así que me parece que es muy muy importante y es la noticia del día que miami esté experimentando viendo la posibilidad de que puedan utilizar bitcoin como método de pago por ejemplo y eso es muy muy importante bien y si vemos como la página del gobierno ha colgado públicamente el white paper el libro blanco de bitcoin esto es importantísimo chicos copien el link de este vídeo mándenselo a sus amigos a través de whatsapp difundan estas informaciones porque son muy importantes realmente hablan de hacia dónde va bitcoin y la adopción del mundo de las cripto monedas así que si te gustó la información hasta ahora dale like no te olvides suscribirte a nuestro canal activa la campanita para youtube te avise cuando subimos nuevos vídeos y no te pierdas de todo este tipo de contenidos que es muy muy importante bien vamos a otra de las noticias bueno esto como siempre los vamos remarcando tiene que ver con grayscale que ha comprado 890 bitcoin en las últimas 24 horas esto es muy importante destacarlo porque la empresa más grande del mundo de custodia y compra de bitcoin para inversores institucionales ha comprado en las últimas 24 horas 890 bitcoin bien esto es un dato no menor bien vamos a con esta noticia que me parece que es fascinante importantísima sale desde forbes forbes forbes.com una revista de finanzas tecnología y que tiene mucho que ver con bitcoin bien dice después del auge masivo de precios de bitcoin y aquí porque febrero podría ser muy grande para bitcoin atención con esta noticia es súper 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 importante porque ya estamos hablando de que podríamos en el mes de febrero en el mes de febrero volver a ver un impulso en el precio de bitcoin excelente para aquellas personas que pudieron sortear esta caída de bitcoin de 12 mil dólares en apenas una semana de los 42 mil a los 28 mil 800 y que podríamos encontrar un nuevo rally alcista de bitcoin en el mes de febrero porque porque sería institucional chicos atención vamos el desarrollo de esta noticia ahora el principal comprador de bitcoin micro strategy ustedes saben para quienes nos siguen en twitter recuerden tenemos el link en twitter ahí sigan no suscríbanse a twitter porque es muy importante estar al tanto de las informaciones ustedes saben que micro strategy está liderado por el evangelista de bitcoin michael saylor se está preparando para organizar una cumbre virtual de estrategia corporativa de bitcoin estrategia corporativa de bitcoin una cumbre mundial en donde van a estar los mejores los que tienen el dinero y que no han comprado bitcoin bien dice en la primera semana de febrero diseñada para ayudar a otras empresas a copiar el libro de estrategias de bitcoin de micro strategy te está diciendo que micro strategy te va a dar su libro de estrategias esto es enorme es algo carísimo porque el desarrollo de una estrategia lleva tiempo y lleva mucho dinero y micro strategy lo va a dar de forma gratuita bien vamos a seguir con esta noticia a mí me encanta dice vamos a tener miles de ejecutivos funcionarios directores y asesores de corporaciones que se unirán en la primera semana de febrero dijo sailor a una entrevista en la cnbc dice todos quieren descubrir cómo conectar bitcoin en su en su balance o en su pnl vamos a publicar nuestro libro de jugadas chicos va a publicar su libro de jugada y esto es una transparencia absoluta y muy importante voy a agrandar un poquito acá para que se me facilite la lectura y dice todo nuestra orientación contable nuestra orientación legal todo el trabajo que hicimos en el transcurso de los meses para obtener listo para estar listo para hacer esto como una empresa que cotiza en bolsa toda la legalidad y todo lo que indica dice y lo vamos a utilizar en código abierto poniéndolo a disposición de todos con la idea de que ahorrarles millones de dólares en en semanas o meses para facilitar la transacción les va a mostrar les va a demostrar cómo comprar bitcoin cómo hacerlo de forma legal inteligente y una estrategia bien si bien la lista completa de asistentes no se ha hecho pública el evento incluirá a los gigantes de la industria de bitcoin incluidos los intercambios de cifrado vainas gemini o sea los hermanos winklevoss y con base otros como galaxy digital con mike novograd miren los gigantes que van a estar que van a transmitirle a aquellas personas que todavía no compraron bitcoin quiénes son los grandes que van a contagiar rol stevens director ejecutivo de stone wright asset management y abrirá la conferencia en línea junto con sailor el miércoles 3 de febrero y no me la voy a perder el link de registro se los voy a estar dejando en en el grupo de telegram para aquellas personas que están ahí en telegram o me lo pueden pedir también en un comentario de este vídeo para aquellas personas que quieran seguir lo quieren empapar sin más de lo que va a estar ocurriendo dice está esta conferencia podría impulsar aún más el interés en bitcoin e incluso si uno no sé no se produce en ganancias de precios de forma inmediata definitivamente tendrá un efecto positivo a largo plazo dijo joey de pascuales director ejecutivo de cobertura de cripto monedas y bitcoin con sede en san francisco el reciente aumento de bitcoin ha puesto a la cripto moneda firmemente en el radar de wall street pero silicon valley también está mostrando interés cada vez son más las empresas las compañías que están detrás de bitcoin esto es sumamente importante porque al mostrar al mostrar micro strategy su su estrategia de compra de acceso al bitcoin obviamente ellos no solamente lo hacen por un mercado tc o un mercado paralelo abierto legalizado sino que también lo suelen hacer en un mercado caliente a través de diferentes exchange con base con base gemini o que ex binance lo que hacen es trabajar por medio de bots y hacer estrategias de compra que pueden ir desde 0 15 bitcoin cada tres segundos de una compra sistemática que si esto se multiplica por miles de millones de dólares de todos las empresas que todavía no están en el mundo cripto y todas hacen la misma estrategia obviamente esto va a hacer que el precio de bitcoin de forma obligada suba y de una forma parabólica porque obviamente se va a necesitar bitcoin caliente para que estos inversores puedan comprar obvio que los van a comprar y no los van a vender porque son más largo plazista son más hall ellos tienen una visión a largo plazo y esto obviamente hace que disminuya aún más la oferta de bitcoin pero la demanda siga incrementándose otra de las noticias para el día de hoy que tienen que ver con lo que dice mike sailor bitcoin podría aumentar de 100 a 1000 veces los comerciantes de criptomonedas pasan por alto un problema fundamental y creo que todos quienes siguen a debilions y están suscriptos al canal y están viendo todos los vídeos lo que estamos hablando constantemente el problema monetario institucional el problema de la impresión monetaria verdad y de lo que está sucediendo con la economía global en cuanto a la impresión y todos los disgustos del kobe 19 dice el director ejecutivo de micro strategy michael sailor en una nueva entrevista el jefe del gigante de la inteligencia artificial que cotiza en bolsa dice que los comerciantes están tan preocupados por los aspectos técnicos de bitcoin que no ven un problema fundamental bien dice ninguno de los asuntos comerciales nada de la volatilidad importa los problemas que viven en su pequeño mundo que estudian sus retrocesos fibonacci y predicen con una convicción increíble sobre el próximo retroceso esperado de un 60 por ciento o el retroceso de un 80 por ciento están pasando por alto este problema fundamental que es si bitcoin es una red monetaria digital y si hay suficientes personas si el dinero y el poder decide adoptarlo aumentará y aumentará en un factor de 100 a 1000 por ciento y no hay nada que pueda hacer para detenerlo sailor va a un paso más allá y explica por qué cree que la elección del precio pasado de bitcoin con sus grandes repuntes y caídas posteriores es irrelevante para el futuro y eso es algo de lo que venimos hablando constantemente por eso hay hay dos puntos principales uno es aquella persona que compra bitcoin y que lo utiliza para un comercio diario de hacer su trading 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 diario de comprar y vender de sacar pequeñas fracciones de dólar no de aquellas personas que compraron en 42 y vendieron en 35 porque pensaron que el precio se iba a cero aquellas personas que están carente de educación y que siempre digo chicos hay que educarse hay que tener la mente puesta en un paso más allá verdad como siempre digo y esto me parece remarcar lo es no importa donde te eduque no no creo en un cubano importa la escuela o donde te informes si es acá en debilions con nosotros bienvenido suscribirte gracias por estar pero si lo querés hacer en otros canales está perfecto está perfecto está perfecto está bueno pero lo importante es que vos te eduques de que cada vez que te tomase el tiempo de mirar un vídeo te lleves algo no te lleves algo eso es lo importante eso es lo que más nos importa a quienes generamos contenido por lo menos desde desde este lado desde este punto de visión y lo que dice mike sailor va mucho más allá de decir bueno compro bitcoin a 40 a 35 y lo voy a vender en 37 para ganar 2000 dólares no chicos lo importante es esto es será bitcoin adoptado como una red de pagos si esto llega a darse en este 2021 y cada vez son más los inversores que pueden acceder a la compra de bitcoin imaginen lo que va a pasar en febrero que es muy importante y de pronto se empieza a utilizar bitcoin cada vez más como como dice el alcalde de miami el gobierno de miami podemos implementar el uso de bitcoin como como método de pago como red de pago global entonces bitcoin va a subir solo bitcoin va a subir solo de forma obligada entonces tenemos que pensar un poco más allá que va a ser bitcoin como tecnología en los próximos meses meses seis un año dos años tres años como tecnología si bitcoin es adoptado como una red de pago como la tecnología que es bitcoin descentralizada autónoma obviamente el valor de bitcoin se va a reproducir por cientos de forma orgánica no va a necesitar a nadie va a subir solo porque todos van a querer tener bitcoin entonces si vos tenés bitcoin hoy lo mejor que podés hacer es guardártelo educarte e ir a largo plazo que el mismo mercado se va a encargar de revalorizar tus bitcoin se va a encargar de ponerte toneladas de dólares en tu bolsillo pero claro para eso tenés que actuar de forma inteligente de forma pausada de forma educada no dejar de llevar por aquellos influencers que te están diciendo poné 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 esta orden de compra poné esta orden de venta este stop loss y a veces muchos de ustedes no tienen el conocimiento ni siquiera de qué es un stop loss y eso sucede porque me lo preguntan a diario qué es un stop loss cómo pongo el stop loss o cuándo me conviene vender, cuándo me conviene comprar si vamos a largo plazo chicos siempre es buen momento para comprar bitcoin siempre es buen momento para comprar bitcoin los que compraron antes de diciembre 18 mil, 17 mil dólares y pudieron vender en 42 mil claro fueron súper inteligentes también obtuvieron un beneficio del 100% bien y pueden haber comprado más bitcoin o pueden todavía sostenerlo con una ganancia que podrían retirar o no ya depende de cada uno y la necesidad del dinero que uno necesita para la vida diaria pero si careces de conocimiento técnico para el trading lo mejor es irte a largo plazo por lo menos a diciembre por lo menos dejá que bitcoin se desarrolle este año para obtener beneficios mucho más altos de lo que hoy podrías obtener pero chicos como siempre les digo eso queda a criterio de cada uno yo simplemente tengo la obligación de contarles qué es lo que pienso que no siempre estoy en lo cierto simplemente traslado qué es lo que yo hago o lo que yo haría así que simplemente es eso sepan comprender lo que digo y sepan también respetarme a mí desde mi punto de vista como yo interpreto creo y respeto mucho lo que ustedes piensan claro que cada uno tiene su punto de vista y todos son respetables simplemente yo expongo lo que yo considero bien vamos ahora con otra noticia si te gustó la información hasta ahora dale like no te olvides de suscribirte a nuestro canal y obviamente seguinos en twitter, instagram y nuestro grupo de telebank que tenés el link en la descripción del video vamos a ir rapidito con esta información Blockstream compra 25 millones en máquinas mineras de bitcoin a través de la empresa MicroVT esto es muy importante para el crecimiento de bitcoin en la red para la descentralización para la seguridad dice la compañía de tecnología Bitcoin Blockstream dijo que compró máquinas mineras por valor de 25 millones de dólares a MicroVT que es la empresa que se encarga de las operaciones digamos de la producción de estos equipos las máquinas se desplegarán a través de las instalaciones de Blockstream en Canadá y los Estados Unidos no se especificó cuando cuando la empresa espera recibir los SASIC hay realmente una demanda impresionante por parte de diferentes empresas que quieren cada vez más ASIC pero bueno no llegan a tiempo la producción la oferta bien y otra de las noticias es esta y la dejé para lo último porque estaba en la última en la lista pero es muy importante porque atención Grayscale apunta al espacio DeFi al espacio DeFi al espacio de las finanzas descentralizadas con nuevos documentos de confianza estás listo para ver esta información estás listo bien porque es muy muy importante y sé y sé tanto en el grupo de Telegram por Twitter y todos los que me preguntan sobre qué va a pasar con ADA bien bueno pero también con otras criptos Grayscale Investment es el administrador de activos digitales más grande del mundo se ha presentado para un registro cinco nuevos fideicomisos para activos de criptomonedas varios de los cuales están conectados al espacio de las finanzas descentralizadas habíamos hablado cómo la economía de las finanzas descentralizadas sigue creciendo en tanto a su TVL en su valor total bloqueado que ha superado los 25 billones y que sigue incrementándose y que este año este año 2021 la finanza descentralizada va a tener un crecimiento abismal las stablecoin como pueden ser DAI que es la la mejor en mi caso la que más me gusta por un caso de descentralización y anclaje no al dólar eso es lo más importante bueno muchas monedas estables pero atención porque el 27 de enero recientemente Grayscale ha hecho el registro corporativo de Delaware ahora enumera fideicomisos de AVE atención AVE Cosmos Polkadot Monero y ADA bien Cardano en este caso recuerden AVE alguien que lo ponga en el comentario alguien que lo copie y lo ponga en el comentario AVE Cosmos Monero Polkadot y ADA Cardano bien son los nuevos fideicomisos de Grayscale Investment ya lo habíamos hablado también que habían sumado Tesos que habían sumado Liverpool que habían sumado Decentraland que habían sumado BAT entre otros de los tokens ahora han sumado y lo reitero Cosmos Polkadot Monero AVE y ADA son los nuevos fideicomisos de de Grayscale Investment cuando se pongan si se ponen a trabajar si estos fideicomisos son ofrecidos a los inversores institucionales recuerden que hoy Grayscale Investment tiene en su poder 648 mil bitcoins el 3% y es digamos el administrador de activos más grandes del planeta imagínense lo que puede llegar a pasar en el precio de estas criptomonedas si se le ofrece a los inversores institucionales y sé que muchos de ustedes tienen varias de estas y ADA es una de ellas de las que más han invertido ustedes entonces me parece que es fundamental seguir muy de cerca todas estas informaciones así que si te gustó la información hasta ahora si te gusta todo lo que hablamos es muy importante que te suscribas a nuestro canal que le des al botón suscribirse que actives la la campanita que copies el link y lo compartas ahora con tus amigos de whatsapp de facebook en distintas redes sociales y no te olvides que en la descripción del video tenemos los links para sumarte en twitter es muy importante tener cuenta de twitter estar en instagram y por sobre todas las cosas suscribirse a nuestro grupo de tele aunque es totalmente gratis así que están todos bienvenidos así que muchas gracias por estar hoy ha sido un video largo pero realmente con muchísima información así que gracias por estar y nos encontramos en un próximo video chau chau